...definida la parrilla para la carrera de mañana. Pero antes de irnos, recordemos quiénes han... Pues con eso vamos a repasar el orden de la parrilla. Muy buenas a todos, chavales. Bienvenidos un día más a Cobijo Gamer. Y de fondo os voy a dejar un gameplay de... ...el Gran Premio de China, ya que hoy ha sido la carrera de China. La vamos a correr con Max Verstappen, que hoy ha hecho un carrerón. Ha sido el piloto del día. Y vais a ver que en el gameplay también, de fondo, va a ser el piloto del día. De hecho, al final, que dicen también que es el piloto del día, ya que ha hecho una buena remontada. Y bueno, salimos en última posición. Eso es lo de menos. Porque lo que vamos a hacer aquí es más bien hablar de lo que ha pasado en el Gran Premio de China. Que bueno, yendo así un poquillo al caso, voy a traer dos temas. Que va a ser Alonso el posible fichaje por Mercedes. ¿Y por qué lo digo? Bueno, tengo bastantes cosas por lo que justifico el porqué de que se puede ir a Mercedes. ¿Vale? Tengo pruebas en mi cabeza. Tengo cosas para decir que es verídico. Bueno, lo primero de todo es cómo ha quedado la carrera del Gran Premio de China. En primera posición ha ganado Lewis Hamilton. Sebastian Vettel de Sieg en segunda posición. Max Verstappen, que ha acabado tercero, saliendo en una decimonovena posición. Un carrerón por parte de Daniel Ricciardo. Kimi Räikkönen, que ha quedado en quinta posición. Bueno, bastante buena carrera. Tenemos detrás de Kimi Räikkönen, Carlos Sainz, que ha hecho también una muy buena carrera. Salía con neumáticos de seco y la pista estaba mojada. En la salida ha tenido muchos problemas. Ha sido una salida bastante accidentada. Ha tenido que salir de safety car y relanzarse otra vez la carrera porque ha habido colisiones. Por ejemplo, Sainz, que ha salido patinando con mucha agua. Y ha tenido que volver a entrar a cambiar porque también ha tocado con el muro. Detrás de Sainz, en séptima posición, tenemos a Valtteri Bottas, Sergio Pérez VIII, Kevin Magnus en noveno. Décimo, Felipe Massa, Esteban O con once. Román Rosjan queda dúo décimo. Nico Hülkenberg queda décimo tercero, Palmer catorce y Marcus Eriksson décimo quinto. Y hasta aquí ha sido la clasificación de China. ¿Por qué? Porque más coches no han terminado. Fernando Alonso se ha retirado por problemas de motor otra vez para variar. Y que bueno, he de decir que de Alonso, por ejemplo, ha sido un carrerón también porque ha estado aguantando. Es el único coche que ha estado aguantando al Mercedes durante varias vueltas. Ha estado luchando con un Mercedes Ferrari que le sigue al ritmo a Mercedes. Pero igualmente el Mercedes es muy superior. Estamos en la misma que el año pasado. Yo creo que la primera carrera de Melbourne la ganó Vettel por un poquito de coña también. Porque la cagaron con la estrategia de equipo de entrar en boxes con Lewis Hamilton. O sea, si no fuera por eso yo creo que habría ganado Hamilton y Vettel segundo, que es lo que va a estar así todo el año. Bueno, acostumbraros a ver primero Vettel, o sea, primero Hamilton, segundo Vettel y tercero Bottas. Acordaros de lo que os digo. Después, bueno, Kibiaz también se ha retirado. Stoffel Van Doren también. O sea, que mala jornada para los McLaren Onda que ninguno de los dos ha terminado. Antonio Giovaniczi con su pequeño Sauber no ha acabado tampoco. Lance Stroll que ha tenido un accidente en clasificación bastante importante en la recta principal. Y ya está. Y ya todos los demás tampoco han terminado. Bueno, la tabla general termina con Sebastián Vettel al frente con 43 puntos. Lewis Hamilton segundo con 43. Empatosa puntos, ojito ahí. Max Verstappen tercero con 25. Valtteri Bottas 23 en cuarta posición. Kimi Raikkonen quinto con 22. Daniel Ricciardo sexto con 12. Carlos Sainz con 10 puntos en séptima posición. Muy buena posición para el español y madrileño Carlos Sainz. Felipe Massa octavo con 8 puntos. Pérez noveno con 8 puntos. Kevin Magnus en décimo con 4. Daniel Kibiaz con 11 y 12 con 2 puntos. Y Hulkenberg, Giovaniczi, Stoffel Bandor, Alonso, Lance Stroll, todos esos. Ninguno ha puntuado. Ya hemos solo dos carreras. Veamos a ver lo que son capaces de hacer los McLaren. Y hablando de McLaren, ¿por qué pongo en el título que Alonso se va a Mercedes? Bueno, he estado pensando y he estado viendo las declaraciones que han hecho los jefes directivos de Honda y de McLaren y Alonso y Mercedes. Y Mercedes, por ejemplo, que ha fichado a Valtteri Bottas durante nada más que un año. A Alonso se le acaba el contrato este año. Y se acerca la retirada del piloto asturiano. Pues yo creo que lo que va a hacer va a ser si este año McLaren no consigue ganar ni una carrera. O mínimo, optar a los podios en plan Red Bull o Williams o algo así. Pero que haya margen de mejoría para el año que viene. Yo sinceramente creo que se va a terminar yendo. Porque no le merece la pena ya con 36 años estar en un equipo que parece de GP2. Porque ya no tiene tiempo para más. Michael Sumaker vino a la Fórmula 1 otra vez con 44 años y no lo hacía mal porque estaba a punto de ganar carreras. Lo que pasa es que Mercedes ahí no estaba tan chetada como ahora. Pero bueno, yo lo que opino es que lo que va a hacer va a ser como Nico Rorber. Será ganar un campeonato y retirarse porque irá a hacer las 24 horas de Le Mans o no sé qué. Y bueno, eso dejándolo a un lado. Mercedes, ¿por qué ficha Bottas un año? Bottas es un piloto rápido pero no tiene experiencia al volante de un coche tan rápido. Y todo el mundo quiere ver a Hamilton y Alonso en el mismo equipo luchando. Todo el mundo quiere ver a Alonso arriba luchando con los mejores. Todo el mundo quiere ver a Hamilton defenderse de los mejores. Y no puede porque nadie puede seguir el ritmo a Mercedes. No poder hacerlo, la Fórmula 1 está siendo aburrida. Es lo más lógico del mundo. Todos los años siempre hay alguno que va más chetao que otro. Eso es lo más normal. Antes era Red Bull, luego fue Baronda, también estuvo Renault en su época, Ferrari, McLaren. Todo el mundo ha tenido su época de ganador y la Fórmula 1 va por ciclos. Eso lo sabe todo el mundo. El de Mercedes y el de Red Bull están durando mucho. Pero Red Bull duró cuatro años. Mercedes está por el cuarto o quinto ya. Es que ni lo sé. O sea, imaginaros la que puede quedar aún. Yo creo que este año y el siguiente también podría ser que Mercedes siguiera arriba. Pero, ¿qué pasaría si McLaren mejorara a Arirse Alonso? Sería otra cagada, ¿no? Porque siempre ha estado fichando mal por escuderías que no merecían la pena. O que le prometían el cielo y luego no le acababan dando una puta mierda. Es el caso de lo que le suele pasar a este hombre, ¿no? Pues yo creo que en el caso de que fichara por Mercedes, les quedaría uno o dos años buenos como mucho. Y si se les puede decir que les queden años buenos. Yo sigo pensando lo mío, que se debería de quedar en McLaren, Honda, Fernando Alonso. ¿Por qué? Aunque es más difícil. Vale, os voy a explicar también por qué McLaren, Honda no lo tiene tan fácil como Mercedes o Ferrari o algún equipo de estos. Y Red Bull también lo tiene muy jodido ahora. Red Bull y McLaren ahora mismo lo están pasando mal, con problemas. Bueno, Red Bull no tanto porque ya venía de una base bastante buena. De los cuatro campeonatos que trae de 2010 a 2013. Pues esos cuatro años, contando 2010 y 2013, más el 11 y el 12. Contando esos cuatro años que ganó Sebastian Vettel, ya venían con una base muy buena. Un motor Renault que funcionaba bastante. Y Renault, que ya no estaba en la Fórmula 1, gracias a Briatore y Alonso, que la liaron en ese Singapur 2009, que todos recordaremos. Pues desde entonces, Red Bull venía de una buena base. McLaren, ¿no? McLaren ya llevaba una época que estaban con mucho dinero, pero no tenían ninguna cabeza mandante que les llevara un buen puerto. Y ahora con Eric Boulier y Fernando Alonso ahí, bueno, yo creo que puede la cosa funcionar bien. Ahora que ya no está el Ron Dennis, que era el que puteaba Alonso. Así que, de puta madre. Yo lo que creo es que McLaren y Red Bull, Red Bull que ya lo está solventando gracias a que Renault en motor está siendo más fiable. Pero McLaren, por ejemplo, ha dicho Fernando Alonso que se sentía el más rápido en curva. No lo podemos negar, tiene un muy buen chance. Eso es McLaren, lo que pasa es que el motor, el motor es una puta mierda. O sea, seamos realistas, es una basura. Ha estado luchando con un Mercedes. Yo creo que si se va Mercedes, le podrá quedar uno o dos años buenos a Mercedes, pero es que... ¿Y si se va Mercedes y McLaren funciona? Es la pregunta que todos nos hacemos. Luego, si no ficha por Mercedes, a lo mejor McLaren vuelve a ir mal y decimos... ¿Y si hubiera fichado por Mercedes, no? Pero ¿y si hubiera fichado por Mercedes y McLaren no fuera? Yo creo que esto ya no lo tenemos que decidir ninguno de nosotros. Es el propio Fernando Alonso que lo tiene que decidir. Nosotros no tenemos nada que ver ahí, chavales. Así que yo creo que tendríamos que estar esperando. Estaría guapo. Bueno, aquí veis la cagada que hago al intentar adelantar a botas. Pero bueno, ha sido una buena carrera en Leyenda ahí a tope. Y bueno, yo creo, volviendo al tema, que si Alonso ficha por Mercedes, mal del todo no estaría. Porque veríamos una lucha de Hamilton Alonso bastante interesante, ¿no? Que muchos de nosotros nos hemos quedado con ganas de mal, ya que en 2007, Alonso y Hamilton con el sasco diría McLaren-Mercedes quedaron a 109 puntos cada uno. Empatados en segunda y tercera posición. Y Kimi Reconen con 110 ganó. Ese Mundial... Yo tenía 6, 7 años. Lo recuerdo bastante. Me moló más ese Mundial. Fue la puta polla. Pero bueno, volviendo al caso, es que... También es más difícil que McLaren-ONDA triunfe. Porque tened en cuenta que tienen, como dije en el otro vídeo, tienen que encajar el chasis y el motor. Y son piezas bastante jodidas, ya que vienen de los test nada más. Un nuevo reglamento que no lo han sabido interpretar nada bien. Y bueno, yo creo que no han cambiado mucho las cosas desde el año pasado. Yo me esperaba alguna mejora en algunos equipos que no ha surgido. Pero en parte es por eso, ¿no? Porque al ser una escudería y el que proporciona el motor son escuderías distintas. Tienen que compenetrarse muy bien. Tienen que entenderse. Tienen que llevar años. Igual que Mercedes. Cuando se separó de McLaren, no iba bien Mercedes. Mercedes tardó 4 años. 4 años en que funcionara y ser lo que son ahora. McLaren lleva 3. Y van por el mismo camino que Mercedes. Lo que pasa es que tienen menos fiabilidad. Si tuvieran fiabilidad, podrían alcanzar el ritmo de Mercedes. Ahora mismo si quisieran. Ahora mismo si quisieran, lo podrían alcanzar. Porque Alonso ha estado luchando en esta carrera unas cuantas vueltas con botas. Y de hecho le seguían el ritmo. Iba bastante bien. Él decía que el coche estaba bien. Lo que pasa es que ya sabemos lo que le pasa al McLaren. Poca fiabilidad. Y ahora que le metes un poco de caña, el coche peta. El coche dice, para, por favor, basta ya. Y ahí se queda. Y bueno, pues yo creo que nada más que decir. He visto que el otro vídeo de... Hablando sobre McLaren Honda. Eso ha gustado un montón porque, coño, ha llegado a más de 400 visitas. De hecho, mira, voy a ver las que tiene ahora mismo. Que es que no son pocas. O sea, no son pocas. Lleva bastantes visitas. Vamos a verlo. Y bueno, aquí, escuchad. Va a decir lo de Max Verstappen que es el piloto de la carrera. Ojo. Ahí está, Max Verstappen. Lleva 415 visitas, chicos. Muchas gracias por lo que hayáis hecho de compartir el vídeo. Lo que pollas queráis. Somos ya 111 en el canal. Me alegra bastante ver cómo a la gente le gusta y os gusta a vosotros también. Un saludo y hasta la próxima.